a pablo herrera del macboys del megavision que es de los de copano a bris un pano e hicieron una parodia con dos canciones mías con tu eres mía y amor amor pero así de tan mal gusto antes que es morir pero con garabato y hay que comerse a los negros concha no sé que todas las canciones así cantando hay una chica que humorista y no sé qué es muy poco graciosa bueno a raíz de eso igual yo yo ya fui a la ccd porque eso es absolutamente ilegal la norma tenemos el vídeo donde américa problema si estamos hablando del tema vamos con américa pablo horrores escucha tu corazón alto al fuego gracias gracias por venir después de toda esta polémica me gustaría mostrar al público si me lo permiten un nuevo long play que tiene un single estamos seguros que vamos a ver esto espero que les guste su nuevo long play estas son las nuevas canciones de pablo horrores en exclusiva para el antídoto con mucho cariño permiso de estar por acá no quiero traer la misma imagen por si no siento un olor un mal olor es pollo haitiano y en mi barrio están sus carros o yo relleno a un bajo valor me molesta a mí que si fuera de izquierda estarían avalando todo el mundo porque ese programa estaba hecho por favor y que el primer programa fue mejor salió yo me pregunto qué pasa con los dueños del canal que además yo siempre fueron muy poco inteligente porque era un tema en el cual el 95 la gente me estaba dando la razón y un tema que el tema nacional podría no haberlo ocupado hasta ahí no digo que me hubieran hecho una un nacido en el súper pablo nuevo pero haber hecho las canciones divertidas pero que estoy apoyando algo que todos quieren